Hola, que tal amigos de noticias, como están todos ustedes, si le das like a este video, tu equipo que va a jugar el día de hoy, tendrá mucha suerte en el marcador, llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el juego de Puerto Rico vs México. Amigos, ordada 2 de la serie del Caribe 2024, que primeramente voy a darles a ustedes los horarios. Estamos hablando de México, Centroamérica, que va a comenzar a las 7 y 30 pm. Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, 8 y 30 pm. Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, 9 y 30 pm. Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, 10 y 30 pm. En España, 3 y 30 am ya del día siguiente. Muchos me dicen que a donde van a transmitir este partidazo de Puerto Rico vs México. Ok, amigo noticias para Puerto Rico, por Guapa Deportes, para México, por Imagen, Televisión, TV Azteca Deportes, para Latinoamérica, amigo noticias, lo pasarán por ESPN Deportes o ESPN. Si quieren ver este partido totalmente en vivo y gratis, nada más tienen que suscribirse a este canal. Está pactado para darse el día de hoy, viernes 2 de febrero. De este año 2024. Amigos, déjenme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios. Más adelante les voy a traer más información al respecto. Estamos hablando sobre horarios, canales y dónde ver todos los juegos correspondientes de la serie del Caribe Miami 2024. Como sabemos, para mí va a ser un buen encuentro. Bueno, amigos de noticias, esta es la información que yo les tengo por el momento. Yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video.